Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Afortunadamente, lo digo afortunadamente porque ya tranquilidad para la familia, nos llaman hoy sobre la localización del cadáver y se despacha el vehículo nuestro de búsqueda, rescate en este momento, en este caso fue de recuperación y se hace retiro del cadáver del río y es entregado a policía judicial para que haga lo respectivo. ¿Cómo fue encontrado el cadáver? ¿Quién lo encontró? Fueron unos vaquianos, le decimos nosotros, personal que había sido llamado por los familiares, se habían ido en este sector, en este lado y afortunadamente se encontraron el cuerpo. ¿Tiene algunos indicios de pronto de violencia, golpes? ¿Cómo fue hallado? Inicialmente el reconocimiento por los tatuajes que tenía el joven, tenía uno con el nombre de la madre y ahí inclusive había familiares en el sitio que inmediatamente lo reconocieron y ya los golpes o alguna situación particular, policía judicial se encargará de ello. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.